¿Cómo viajar en coche con un bebé? Si debes hacer un viaje en coche con tu pequeño bebé, deberás tomar algunos recaudos para que ambos estéis cómodos y seguros. Lo primero y más importante es que coloques al bebé en una silla de seguridad homologada y adaptada para su peso y altura. La correcta colocación de la silla es fundamental. Si no, de nada servirá su utilización. La posición más segura para los bebés es el asiento trasero, con la silla colocada en sentido contrario a la marcha. En este caso, la base de la silla se acopla al asiento del coche, atándola con el cinturón de seguridad. Luego se engancha la silla y se atan los cinturones de seguridad correspondientes. Esta silla es para bebés de hasta 9 meses. Te recomendamos siempre leer todas las etiquetas y advertencias de la silla. Una buena opción cuando viajan dos adultos es que uno se siente en el asiento de atrás y entretenga al pequeño. Nunca y bajo ninguna circunstancia lleves a tu bebé contigo sentado en tu falda. Otro punto muy importante es tener cuidado con el calor. Para eso es conveniente tener parasoles en las ventanillas traseras mientras no estén andando. El aire acondicionado también es un buen remedio para las altas temperaturas dentro del coche. Otra opción es abrir la ventanilla, pero teniendo cuidado de que no le dé la corriente de aire directo al bebé. También es aconsejable no darle de comer o beber durante el viaje. Para evitar los mareos, hazlo en las paradas del camino y con alimentos que no sean pesados. Por último, recuerda no dejar solo a tu bebé dentro del coche nunca.